Mira que guapo este hechizo, Luis No me interesa Mira No me interesa Mira, tío No me interesa Borde tú, borde yo Mira ¡Uh, uh! ¡Todo mola! ¿Esto es que guay? Con alto Bueno, vale, vamos a descansar ahí Los gráficos también son los mejores del mundo Los gráficos No puedo descansar ¿Qué cojones? ¿Me han invadido? Hostia, no me jodas Me ha invadido un cabrón Y yo, no es el momento Déjame en paz, payaso Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a ir de educado al menos Mira, pero ¿es lo que? ¿Online? Sí, un nota Que ha decidido darme por culo Pero que te mata Te quiere pegar o algo Me quiere, vamos Reventar culo Ey, o toma ¡Coño, si no me ha dado! ¿Has visto que no me ha dado? Y yo, esta espada, ¿qué es chiqui? Si te parece una espada de amo De corta amo Sí Pero ¿por qué me viene a joder? Espera, espera Ahora presento Cuando me mata el cabrón ¡Y yo! ¡Si no me toca! Pero ¿por qué te quiere pegar? ¿Por qué la gente son así? Eso digo yo siempre ¿Cómo no es de Para programar la paz? ¡Wow! Me ha dado bien Te va a matar aquí Probablemente ¡Pero si no me da! ¡Hostia, la que te ha dado a otro! ¡Hostia, la que te está dando! Estamos muertos Dios, no dejes que te mate A mí me da odio Ya, ya Pero es eso Que vienen a joderme Y yo no quiero pelear Si yo no puedo jugar Con el lag que tengo ¡Que te va a matar! Pero si me da Aunque no me toque Es un cachondeo esto ¿Tú te crees que me ha tocado? ¡Tú te crees que me ha tocado! ¡Tú te ha dado por la banda! Pero Y yo no le doy ¡Ahí le he dado! ¡No! ¡No le he dado! ¿Tú que eres mago o qué? No me joda Que me ha invadido otro Espada de luna oscura O este es colega No tengo ni idea Sí, creo que es colega Hola Pues mira, te jodes Es que tengo algo Para que me ayuden Creo No sé por qué ¿Es amigo tuyo? Yo no le conozco personalmente A lo mejor Pero no me quiero ayudar Si te refieres a eso Mira, mira Como le de con esto Estamos muertos ¡Ira, mira! ¡Pum! La hostia que le he metido ¡Oh, toma! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, muerto! Ira, ja, ja, ja! Gracias compañero No, no, gracias, ahora te mata Qué colega, hombre Hijo, cómo me ha venido a dar por culo Del barrio Del barrio Hostia, qué guapo, yo con otro castillo de rubio Hostia, cómo se ve No, no, los escenarios son impresionantes Hostia, se está al revés, ¿no? Sí, está todo como doblado No, no, los escenarios son impresionantes Qué pena que no me gusta este juego, tío Es algo con la altea, efecto visual No, y gráficamente es una locura El don de falla, cuando me ve en la cara Mira, hay falla un poquito más, ¿eh? Chepa, hay que agarrar más este porro Eh, vamos a ver Hola, chaval Hola Señores, parte 39 Un número muy feo para terminar la serie Me la agarre y me la mueve En vez de 40, 39, tío Con premio o sin premio Feo, cállate Parte última de... Ah, mira, para invocar Para invocar gente que me ayuden Pero no, primero vamos a intentarlo nosotros solos Cállate tanto invocar Invocador Es para que me ayuden contra el jefe No, no, voy a tope yo solo Tiene que ir solo Tiene que ir, tiene que aprender Por derecho Como dices tú Bueno, señores, estamos aquí, Luis Como dije, Luis me iba a comentar aquí La última... Yo le quiero, yo le quiero Sí La última parte de este Dark Souls De la serie entera Porque es que ya hemos recorrido Todos los jefes, todos los opcionales Y ya solo queda este Te tienes todo por el mapa, ¿no? Este, sí Ya te conoces el mapa ya como... Así que, bueno, saluda, Luis Si quieres decir algo Que diga algo Pues, señores, aquí estoy aguantando a... Al plasta este de... Que tengo Al laito ¿Te gusta mi arma? Es un candelabro Y además lanzo chido también No me has dicho nada Es que además de pegar padazo Lanzo chido, tío Acobrante Como podréis intuir Este chaval no tiene Ni idea de Dark Souls Mira Mira Me cago en los escenarios, tío Me cago en la puta ¿Cómo se ve, eh? Me parece lo del señor de los anillos Es verdad ¿Eh? Sí, sí Sí Os lo digo Mira, este creo que es el jefe final Y tú dirás, ¿quién es? Ese de ahí Este es una maricona que está ahí al lado Y ya acaba el juego Y ya acabó todo ¿No? A ver Bueno, pues todo reclate Ponte ahí a mirar a la espada Sí, no, no, sí No lo voy a conseguir No te preocupes ¿Ah, no? ¿Por qué? A la primera no Hora de monstruosidad Pobre alma delante Intenta electricidad, me dice Ah, fuego, bastardo Bastardo Bueno, señores Preparados para el jefe final Madre mía, los escenarios, tío Sí, sí Son una locura, eh Qué pena ¿Has visto qué poco fotograma? Qué mal se ve O sea, no haría, haría ¿Cómo va a poner todo eso? Renderizar, ¿no se dice? Sí, renderizar Como para renderizar todo eso, tío Bueno, señores Aquí estamos ¿Es el jefe final o no? Ah, no ¿No es el jefe final? ¿Pero cómo sabes tú que es el jefe final? No lo sé Creo que sí Porque no sé por qué lo sé Si se parece Nota que sale en portada del juego Sí, se parece ¿No? ¿O puede? Ah, no, es él, es él Hombre, es él Creo que sí Creo que tiene razón No lo mire, no lo mire Es que ahora tengo que irse concentrado Madre mía, las palas Yo creo que es, eh Sí, sí, sí Creo que es El chico me ha peñido este huevo ¡Ah! ¡No! Te ha doliado a ti Eh, no me ha quitado mucho Te ha doliado a ti la puñalada No me quita mucho Mira, ahí, ahí, le doy La que te has comido ¡Ah! ¡Ah! Madre mía Yo te he rozado ahí en la cola ¡Ah! 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 La espada hacia abajo ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Que lanza hechizos! ¡Ah! ¡Me cago conmigo! Vale, te está dando Te está dando tapar pelo Dice tú que no Que no te ha hecho tanto ¡Ay, no! ¡Mierda! Bueno, espérate Creo que sí Le quito más vida esto No tengo más ya ¡Oh, oh! Me va a hacer corriente de almas Te ha hecho un Kame ¡Ah! ¡Uh! Te ha hecho un Kame Sí, completamente, completamente Gracias Sí ¡Mierda! ¡Para que te oceca! ¡Coño! ¿Tu vida cuál es la de arriba? ¿Tú qué crees? Hay varias barras ahí Y no entiendo cómo va La azul es la magia La verde es la estamina Y la roja es la vida Sí La que va bajando No, pues tampoco le queda tanto No, no Le he quitado bastante ¡No! Bueno, y él también Sí, no, pero él me quita más ¡Ah! ¡Ah! El escudo no te hace No te sirve de nada Me quita igualmente Pero... ¿Él no se cura o qué, tío? ¡Uh! No, es que se va a curar Lo que me faltaba Pero, pero... ¿Ya le voy a matar? No, tendrá una segunda forma Cuando le mate Ya verás Una evolución No te preocupes Sí, en plan Digimon Como Piccolo, ¿eh? Evoluciona No, evoluciona ¿Piccolo de qué? Piccolo, que yo sepa No evolucionaba Sí, se funciona con el maestro este Yo no le voy a llamar Que también es verde ¡Corre! ¡No! Vamos, matalo A ver la segunda forma Que evidentemente tiene otra forma Efectivamente ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer? Va a grabar la espada ahí ¡Hostia! ¡Ah! Estaba rápido ahí, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡El escudo! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cojones! Y yo si la espada llega aquí Sí, que yo ¡Está que espada, eh! ¡Ah! La verdad que está muy guapo el juego, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Espérate ¡Madre mía, por favor! Dios, si que yo no pegue más Con esta violencia No he jugado con el mundo, ¿eh? Y de todos los muertos Cada vez hay tembrando ¡Ah! ¿Qué es eso que? Parece un rayo de esto de... De cebuy ¡No! Me dio... ¡Buah! Me la he comido Y te la he estado comiendo todo bien ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Madre mía! ¡Ello te ha pegado una toca ahí! ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Y! ¡Uf! ¡La toma de... ¡Ya! ¡No! ¡La posión! ¡Está murtivo! ¡Te va a dar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te va a dar! ¡Te va a dar! ¡Madre mía! ¿Eso hace algo? Que quede la espada ahí Sí, ¿no has visto la... La explosión esa de... ¡No te hace nada, ¿no? ¡Por qué no me ha dado! ¡Cuidado con... ¡Qué coño! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Estoy muerto! ¡Me pilla! ¡Cuidado! Me estaba curándome, tío ¡Joder! Pues le queda poco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Me queda nada! ¡No me jodas! ¡Le he matado! ¡No te oceque! ¿Te imaginas que he vencido el jefe final del juego a la primera? ¡No creo, ¿no? ¡No creo! ¿O este no es el jefe final? ¡No, no, no es el jefe final! ¡Alma de los señores! Oye, lo he hecho muy bien, ¿no? He esquivado ahí en el momento justo, me he curado, he mantenido la calma. Luego, yo me he quedado flipado con el juego. ¿Te está gustando o qué? Bueno, escucha, eh... ¡Luis, que creo que me he pasado el juego! ¿Ya? ¡No me lo puedo creer! ¿Y no te lo pones? ¡Este era mierda! ¡No, creo que sí! Creo que ahora llega la cienmática final. ¡No, pero este no puede ser el primer jefe final! ¡Yu, la espada está muy fea, eh! ¡Nene! ¿La mía? ¡Yu, o sea, que espada es, Sigui! ¡Está un poco doblada, ¿no? Y estás incursado. Es que es un candelabro. ¿Pues qué tal candelabro ese? ¿Y cógete una espada en condición? ¿Puedes tener un candelabro? ¿Y cógete la espada del sí campeón o cojones? Bueno, el del nota estaba bien, la espada del nota estaba bien. Y esto parece... Una espada y esto parece... Escucha, la... O sea, que le he ganado la primera, tío. Son flores. Las dos fases. Son flores. No lo esperaba. Señores, estaréis orgullosos de mí, ¿no? Por favor, quiero más clap, clap, clap. ¿Vale? Como en la serie, la parte anterior. ¿Más clap, clap, clap? Sí, que vencía a un jefe muy difícil en la sesión anterior, yo solo, sin ayuda. Y ponerme aplauso y toda la gente... O sea, que también te pueden ayudar gente de... Claro, esos que me podían invocar atrás me podían haber ayudado. Y hubiéramos sido dos o tres contra uno. Eso hubiera sido un chiste. Es que ese es el problema de este juego. Que de uno es muy difícil y de dos es muy fácil. Hay como una especie de exagerada diferencia, ¿sabes? No lo compensan. ¿Has visto qué bonito? Pero bueno, entonces descansamos ahí, ¿no? Estoy viendo la ciudad, tío. Es una locura. Es una locura. Qué imaginación, tío. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa aquí. Lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una cinemática y después va a llegar el jefe de verdad. Enlazar el fuego, eh, tío. No tengo ni idea. Enlazar el primero. No, aquí el tema de historia y eso... O sea, que tú estás seguro que ese no es el jefe final. No creo, no puede ser. Bueno, enlazar el fuego, ¿no? Ahora me convierto yo en el tío este al que acabo de vencer. Así suenan acá para los Dark Souls, si no me equivoco. Es que ya te digo, tema de historia, Dark Souls, no es que la lleve muy bien. Porque no te enteras. O sea, de esto que tienes que leer en páginas aparte y eso para que te cuenten todo lo que estaba realmente pasando. Y hablar poco, ¿no? Sí, y no hablan, básicamente. Y cuando te hablan tampoco... ¿Es una luna o un sol? Un eclipse, es un eclipse, ¿no? Joder, macho. Qué barbaridad. Qué guay. ¿Te imaginas que termina el juego así? Este cuál es? Me quedo loco, vamos. Este es el 3, ¿no? Dar sobre el 3. El 1, el 2... Y el 3, claro. Enlazar la primera llamada. No me jodas, he terminado. Espérate, no me lo creo. Luis, Luis, Luis. Dale, dale al trofeo, ¿no? ¡No puede ser! ¡Yo me lo he pasado! Fácil, ¿no? Que me ha costado poquísimo. ¿Te ha costado menos que otro jefe? Joder, el de antes lo hice a la séptima. Me mató seis veces. Mira, y de Takama Miyazaki... Miyazaki, te suena el nombre, ¿no? Muma es el final. Muma. Y Samu Okano. Y tú... Okano me la he agarado con las dos manos también, ¿eh? Yuita Nimura. Pero yo también había leído que había varios finales. Este no... O sea, ¿qué posibilidades hay? No me lo puedo creer. Pues nada, ha durado... Ha durado menos que... Veinte minutos. Ha durado menos que las instrucciones del Kravandigo. Eso del Kravandigo es mortal, tío. Luis, es que tú no eres consciente de lo que acabo de pasar. Acabo de vencer al jefe final del juego sin haberlo probado nunca antes a la primera. O sea, creo que en toda la serie, Luis, para que te haga la idea, solo ha habido, sin contar este, dos jefes que venció a la primera. Solo ha habido del verbo a ver, ¿no? O sea, jefes puede haber como catorce, para que te hagas la idea. Pues solo dos, he vencido a la primera. Y era un chiste. Pues el jefe es uno de ellos. ¿Chiste? O no, o tres, por ahí, no sé. No lo me acuerdo. Ya me olvidé el nombre del directo. Si no... ¿Miyazaki? ¿Miyazaki? Hidetaka Miyazaki, que este me lo conozco yo. Hidetaka. Es buen nombre. Hidetaka Miyazaki. Casualmente, el Hidetaka Miyazaki fue hizo de directo. Escúchame. Hizo de directo en el primero y el tercer de Soul. Y en el segundo no. Y el segundo es el más malo. Bueno, pues perfecto, señores, para marcar aquí el camino, mi terreno y decir... Pa' que veáis, coño, que yo ya no solo le doy al Crash Bandicoot. Hostia, ole. Mío si llamó mi. ¿Cómo es? ¿Qué sí? Y yo, déjalele el nombre que te va a volver loco, tío. Escúchame. Julian Houston. ¿Hilton? ¿Qué? ¿Hilton? ¿Qué tenemos? Problema, coño. Bueno, el caso, señores, que sí, que efectivamente he leído que es el jefe final, a pesar de que me haya decepcionado. Y lo que quiero que me digáis, me digáis, espérate, espérate, no me interrumpas. No, lo que quiero que me digáis, señores, es que me digáis si os costó este tío. Si es normal que me haya costado tan poco, o he tenido suerte que me haya costado tan poco. A mí no me costó. Y su ataque maestro no me lo ha hecho. Yo qué sé por qué me ha costado tan poco. Te ha hecho ataque maestro y te ha tirado hasta el rayo, coño, y me la había muerto. Es verdad, el rayo eso está guapo, ¿eh? Maestro, te ha hecho de todo, coño. Te ha hecho Kung Fu, te ha hecho Tempo. Muten Roshi y me ha hecho Tekken. En fin, señores, que me comentéis. Y si estáis de acuerdo en que lo he hecho muy bien y a la primera, me hagáis clap, clap, clap. Y ni siquiera me ha matado el que me ha invadido. Si no fuera porque me ha ayudado, lo totalmente lo digo. Así que, señores, nos despedimos. Te voy a dejar los créditos aquí, ¿vale? Hasta que termine. Sí, ya te imaginas. Me despido, señores, para que nos veamos en la siguiente serie. Que subiré un vídeo concreto, ¿vale? Esto digo para que lo que interese. Ofreciendo las posibilidades con un... ¿Cómo se llama? De estos que ofreces posibilidades. La gente tiene que votar entre una opción y otra. Encuesta, eso. Y daré una encuesta para que la gente... Para que vosotros elijáis cuál es el siguiente juego que queráis que suba en solitario, sin el ruino, al canal. Que ya me puedo hacer más o menos una idea de cuáles pueden ser. Pero bueno, vosotros decidiréis. Voy a intervenir alguna vez, que otra. Bueno, ya está. En fin, señores. Que nos vemos, ¿vale? En la siguiente serie. Y ya está. Recordad, esperad la encuesta que haga para ver cuál es la siguiente serie que vamos a hacer. Y ya está. Tenemos la opción de coger Pokémon. Bueno, es una opción. Sinchan. ¿Por qué no? Sinchan no lo veo. Y las tres mellitas. Pero no metas Pokémon en ese club. Porque Pokémon se mola, cojones. Bueno, Luis, despídete. Pues nada, señores. Espero que os haya gustado. Lo que ha durado. Lo que ha durado ha sido breve, pero intenso. Bastante intenso. Bueno, el jefe te ha quedado ahí. Está bien. Está denso, ¿eh? Hombre, no has estado tan tenso. Ramón, curate, curate, Ramón. Escúchame, no has estado tan tenso. ¿Sabes por qué? Porque como no estabas hasta los huevos, ni me ha matado tantas veces. Como era la primera vez, te daba igual que me matara. Claro, claro, digo. Pero si me hubiera matado cuatro veces y lleváramos aquí un rato... Como me ha dicho este, oye, es que el jefe me va a matar. Yo no sé, aquí no me va a llevar hasta... Claro, claro. Hasta días de que esto en las tromperas del vídeo final, digo. Yo lo he dado por esto es que me he matado mucho. Pero ya como te digo, si me hubiera matado cinco veces y tú quisieras terminar allá, pues entonces ya hubiera estado más tenso para que no me matara. Pero eso, señores, que ha sido un mequetrefe. Pues nada, señor. Un mequetrefe. En fin, que nos vemos. ¿Vale? No voy a decir en el siguiente vídeo. Bueno, sí, en el siguiente vídeo. Venga, sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.